A través de A través de Remo O Liga League Percinente Relevant Galleta Biscuit Oscuridad Dusk Sabor Flavor Raramente Seldom Sacerdote Priest Medio Maid Cometa Kite Gobierno Government Reluctancia Reluctance Vistazo Glance Choza Hut Tiza Chalk Terror Terror Capturar Capture Carpinter 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 Quien Whoever Bolsita Sashay Energético Energetic Experiencia Experiencia Experience Sol Sunshine Propio Own Labio Lip Chup Chup Chupar Suck Desk Disc Jefe Chief Pesado Heavy Vale la pena Worthwhile Ráfaga Gust Enjuagar Flush Descompostura Breakdown Refrescar Freshen Desaparecer Vanish Ordenar Sort Palma Palm 60 60 Jugador Player Viernes Friday Chaleco Vest Magnífico Magnificent Cariño Darling Matar Kill Rojizo Reddish Sétimo Seventh Cono Cone Sombra Shadow Retirar Remove Remove Vacilar Hesitate Explorar Explore Lanzamiento Release Nadando Swimming Espiritual Cómodo Comfortable Si Si Yes Mía Mine Si misma Herself Sabiduría Wisdom Insignificante Insignificant Dubbo Copy Asumir Assume Cabaña Cottage Termino Term Soledad Solitude Viaje Voyage Adición Addition Con rapidez Quickly Maestro Maestro Experto Expert Junto a Beside Ampliar Extent Extent Perla Pearl Oxidado Rusty Rápidamente Swiftly Puntada Stitch Bestia Beast Ergaño Scold Alentar Encourage に opt 婢 Eine 一 複雷 蜆 何 好 Gracias por ver el video.